El primer ejercicio es de implementar nuestro propio tipo de datos Que va a ser un árbol binario de búsqueda No sé si se acuerdan bien cómo funciona el árbol binario de búsqueda La idea es que es un árbol que cada nodo tiene dos hojas Y a la izquierda se encuentran los números menores al valor que contiene ese nodo Y a la derecha los valores mayores La idea es poder hacer búsquedas más rápidas que si estuviesen simplemente en una lista Entonces empecemos a implementarlo Tenemos nuestro tipo de datos que es un árbol Que contiene algún otro tipo Que puede ser entero, flotante, quizás caracteres O strings incluso Y necesitamos tener 12 constructores Uno que sea para un nodo vacío Que indicaría como el puntero null en semusmas o nil Como lo veíamos en datos Le voy a poner empty Y el otro constructor que sería un nodo Con un subárbol izquierdo y un subárbol derecho Entonces un nodo con un tipo de dato A Y que tiene otro árbol izquierdo Y otro árbol como hijo de derecho Entonces ahora tenemos que empezar a crear funciones Para poder usar este tipo de datos Lo primero por ejemplo sería Poder crear un árbol vacío O sea, ya tenemos como el Un constructor para el árbol vacío Pero ahora quizás podría ser bueno tener una función O empezamos primero por como simplemente A ver, me estoy moviendo un poco Empecemos primero con ver si un árbol está vacío O Empecemos por insertar Porque el árbol vacío Ya lo podemos crear con este constructor Después vamos a ver si es necesario crear una función aparte Pero veamos como insertar un elemento Que al final eso es lo que queremos de un árbol De poder insertar Entonces tenemos una función insertar Que va a tomar un árbol A Y un número o un tipo de dato A Y va a retornar otro árbol que contenga ese elemento Algo importante es que Como el árbol Los árboles binarios de búsqueda La idea es Buscar elementos Tenemos que poder comparar Entonces el tipo de dato A Tiene que ser uno que tenga funciones de igualdad Y de comparación Tenemos el primer caso O el caso base Si tenemos un árbol vacío Y un valor X O mejor B Entonces vamos a retornar Un Nuevo árbol Que tiene un nodo con el valor B Y los dos subárboles están vacíos Después tenemos el caso recursivo Que en este caso tenemos distintas opciones Esto recibe Un árbol con un valor B Y un árbol izquierdo Y una derecha Estos paréntesis creo que no son necesarios Y el valor Y un valor X Vamos a utilizar también para mantener una coherencia Entonces la primera posibilidad es que X sea igual a B Esto significa que el elemento X Ya está dentro del árbol Entonces no es necesario insertarlo Retornamos el nodo tal cual estaba Con los árboles de la misma forma que los tenía Otra opción es que X sea menor a B En este caso queremos insertar X Hacia la izquierda de ese nodo Entonces retornamos el mismo nodo B Pero necesitamos insertar X en el subárbol izquierdo Y el derecho se mantiene igual La otra opción es que X sea mayor a B Y en este caso es básicamente lo mismo Solo que ahora lo insertamos en el lado derecho Probemos si funciona No te falta la X en el D ¿En cuál? Abajo en el insertar D Ah sí Gracias No te falta la X en el No te falta la X en el Así necesito Ah no Como estamos comparando también Si son menores o mayores No tiene que solamente poder compararse Si son iguales También tiene que haber un orden O sea tiene que ser posible ordenar estos elementos Ya entonces ahora sí Tenemos un árbol vacío por ejemplo Y yo quiero que se pueda mostrar lo que está pasando Por ahora va a quedar como súper poco claro Porque se va a mostrar todo en una línea Con los show O sea como de esta forma Y podrían haber muchos recursivos Así que después probablemente hagamos una mejor función Para poder ver cómo está instalado Y le podemos ingresar un 2 Y así está Entonces tenemos un árbol Con un solo nodo 2 Y los dos subárboles Los dos subárboles vacíos Intentemos Ahora A todo esto Insertarle otro número Un 3 por ejemplo El árbol izquierdo sigue vacío Y ahora el árbol derecho tiene un 3 Si a esto le insertamos Otro número Un 1 por ejemplo Debería quedar en el subárboles izquierdo Entonces estamos en el nodo 2 En el izquierdo un 1 Y en el derecho un 3 La función insertar está funcionando Otra función que nos podría interesar Podría haber un empty Para saber si el árbol estaba así Entonces recibimos un árbol A Y devolvemos un booleán En este caso Si tenemos un árbol vacío Retornamos True Y si tenemos cualquier otra cosa Retornamos false Si tenemos el árbol Que tenía un solo nodo Con un 2 No está vacío Y si tenemos un árbol vacío Nos devuelve que está vacío Otra función muy importante De los árboles Es buscar Porque queremos poder Bueno, esta es la principal función De este tipo de árboles Para buscar cosas más rápido Entonces tenemos un árbol A Un elemento de tipo A Y retornamos un booleano De si es que está o no está Como estamos buscando elementos en el árbol A Y tenemos que comparar si es mayor o menor Es importante que sean ordenables Y que tengan una función de igualdad Entonces ahora Tenemos lo mismo condenante Primero el caso base Si está vacío No importa lo que estemos buscando No está Y ya en el caso general Estamos en un nodo B Que tiene un árbol izquierdo Y un árbol derecho Y tenemos los mismos casos de arriba Si X es igual al nodo en el que estamos Significa que encontramos el valor que estamos buscando Entonces retornamos true Si X es menor al valor que estamos buscando Entonces significa que está en el árbol izquierdo Y seguimos buscando el mismo valor X En ese subárbol Y lo mismo Para el caso de que X sea mayor Solo que esta vez Buscamos en el subárbol derecho Antes de probar esto Voy a crear una función Para Como crear un árbol A partir de una lista Tenemos Las mismas condiciones Para los elementos Que están dentro del árbol Tenemos una lista De un tipo de datos A Y nos retorna Un árbol Con esos tipos de datos Esta función se podría hacer De forma recursiva Como ir insertando Partimos como insertando En un árbol vacío Y después Le seguimos insertando Cada vez más A ese árbol Un poco lo que vimos Al principio Que había como muchos Insertar dentro del paréntesis Cuando estábamos armando Árboles para probar esta función Es más fácil Si usar la función Fold L O también Fold R En este caso En este caso vamos a usar Fold L Entonces tenemos Una lista Y lo que queremos hacer Es usar Fold L Con la función Insertar Partimos Con un árbol vacío Y la aplicamos Sobre la lista XS Y ahora me estoy confundiendo Si estará el orden En el que funciona Fold L Si recibe Una función De A A B Recibe El tipo B Lo Recibe La lista Y devuelve Algo de tipo B Entonces acá tenemos Fold L La función Insertar Con lo que partimos Y la lista Sobre la que vamos A Ir Iterando Si lo probamos Y la lista Y la lista Y la lista Entonces primero probamos la función Crear árbol Con una lista, por ejemplo Lo mismo que vamos en delante Y nos crea el mismo árbol Vamos a crear un árbol más grande Y aquí ya se empieza a volver Como más complicado de ver Tenemos un árbol Partimos con 2 en la raíz En el subárbol izquierdo Tenemos solo el 1 En el derecho tenemos un 3 Después en el izquierdo está vacío En el derecho tenemos 6 En el izquierdo tenemos 6 Ya se está volviendo más difícil de ver Así que probemos con el 7 Tiene el 2, el 1, el 3, el 7, el 4 y el 9 Que son los mismos elementos de la lista Solo que el 2 está una sola vez Entonces Ahora podemos buscar sobre este árbol Si buscamos el número 7 El 3 nos dice que está El 3 también El 5 no está Entonces todo está funcionando correctamente Bueno, hay más funciones que implementar en un árbol Por el tiempo Va a quedar más como de tarea para que ustedes cantiquen Ahora lo importante es implementar el functor Y un functor Bueno, para dar un poco de contexto O para que sepas más de dónde viene todo esto Hay varias cosas en Haskell Que provienen de un área de las matemáticas Que se llama teoría de categorías Y que en realidad es una cosa súper abstracta Que no se usa de esa misma manera en Haskell Entonces no es realmente necesario entenderlo Y de hecho el functor en Haskell No es lo mismo que el functor en teoría de categorías Pero es parecido Y es básicamente una función Que va Que genera un mapeo Desde una categoría hacia otra categoría Para llevarlo a algo que estamos un poco más acostumbrados Podría ser como una típica función Que lleva elementos de un conjunto A otro conjunto Y estos conjuntos serían como un tipo de categoría Entonces la idea del functor en Haskell Es que sea simplemente una función Pero que se puede implementar Sobre algún tipo de dato Que contiene otras cosas Como por ejemplo el árbol Este árbol es un tipo de dato abstracto Que contiene un tipo de dato A Que pueden ser enteros, flotantes, caracteres Y si vemos cómo está definido un punto Podemos hacerlo con dos puntos info Punto Básicamente Esto es lo que nos interesa Tiene una función Que toma una función De A a B Toma F de A Que sería como nuestro functor En este caso el árbol Y devuelve F de B O sea, toma una función Y se la aplica F de A Eso es todo lo que hace Entonces para hacer la instancia Usamos instance Functor Tenemos nuestro árbol de tipo A Y aquí la función que nos interesa es fmap Este fmap es básicamente Lo mismo que el map normal Solo que el map normal funciona solo sobre listas Esto se puede usar sobre cualquier tipo de datos Que sean una instancia de functor Y las listas son un ejemplo de eso Entonces esto recibe una función Y un árbol Tenemos nuestra función f Y un árbol de la forma nodo B Subárbol izquierdo Y subárbol derecho Y esto es igual A aplicar O sea, a tener un árbol En el que le aplicamos la función f a B Y los subárboles Son el mapeo De esta función f Sobre esos subárboles Y nos falta el caso base Que tenemos una función cualquiera Y un árbol vacío Y aquí simplemente retornamos el árbol vacío Vale El functor Espera un árbol Al que se le pueda generar un tipo de datos Entonces como que si hacemos esto Ya se lo estamos asignando Aunque no se lo estemos asignando realmente Porque no especificamos cual Pero le estamos diciendo que tiene alguna En cambio Para que sea un punto Tiene que poder recibir alguna Y ahora está funcionando Confirió bien Vamos a crear nuestro árbol A partir de una lista Tenemos el nodo 3 En el subárbol izquierdo 1 y 2 Y en el otro lado 4, 5 y 6 Entonces ahora podemos por ejemplo hacer S-Map P por 2 DT Y esto lo que hace Es multiplicar Todos los números Que están en el árbol Por 2 El 3 pasa a 6 El 1 a 2 El 2 a 4 El 4 a 8 5 a 10 Y 6 a 12 Y esto lo podemos hacer Con cualquier tipo de función Podríamos Podríamos Sumar 2 Podríamos sacar Como algún tipo de Módulo 3 O mejor Módulo 2 Y nos va a decir Como si cada elemento Es par y par O sin par y par Par y par Y básicamente podemos Pasarle cualquier función Que funcione Sobre el tipo A que contiene Nuestro árbol Y eso puede ser Casi cualquier cosa El segundo ejercicio Es crear Nuestra propia clase Esta clase Va a ser de parecida Y esto es básicamente Para poder como Comparar igualdades Entre flotantes Pero aproximadamente Porque Creo que todos Hemos tenido algunos Un problema Que estamos trabajando Con números flotantes Y de repente Algo debería ser igual Pero aparece Como algo así Y Son distintos Pero es por Más que nada Por un error De aproximación Del computador Entonces uno Tiene que tener en cuenta Como un cierto margen De error Para saber Si considerarlos Iguales o no Entonces vamos a crear El tipo de clase Parecido Se me olvidé un poco Como era esto Parecido Similar a árbol Recibe un tipo de datos Y esto Tiene una única función Que es Parecido Y esta función Necesita recibir Un margen de error Y dos valores Del tipo A En este caso Van Entonces van a ser Tres valores Del tipo A Y va a retornar Un Boolean Si son aproximadamente Iguales o no Entonces Por ejemplo Esto Podríamos querer Que sea una instancia De O sea que un entero Use esta clase Esto es Distinto a los De los flotantes Pero es por ejemplo Para decir que Un millón Es casi lo mismo Es aproximadamente Un millón uno Es aproximadamente Un millón Entonces usamos Esta misma sintaxis Tenemos la Comisión parecida Que recibe Un Épsilon Y dos números A y B Entonces Queremos ver Si el valor Absoluto De la resta Entre A y B Es Menor Al Margen de error Épsilon En este caso E Entonces aquí Restamos A menos B Sacamos el valor Absoluto Para que sea Siempre positivo Y si es menor A este margen Nos va a decir Que si Son aproximadamente Iguales No Gracias.